John Bloch Dámelo que tú lo tienes pa' que baile guaguasco Dámelo si tú te atreves, que atrevido somos dos Que yo, que yo que te lo dije, que no bailaras con él Ay, teniéndotelo yo, si tú te fuiste con él atrevida Dámelo que tú lo tienes pa' que baile guaguasco Dámelo si tú te atreves, que atrevido somos dos Y yo, y yo que soy bien atrevido Yo espero lo mismo de ti Ay, por eso yo te digo No quiero verte más aquí Dámelo que tú lo tienes pa' que baile guaguasco Dámelo si tú te atreves, que atrevido somos dos Atrevido Dámelo si tú te atreves, que atrevido somos dos Esto es Juan Juanco, que atrevido Ay, no, no, fuiste mala de visa Y te lo digo, contigo no quiero jugar No te quiero a ti, mamá Ay, vete, vete con él No, 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 no te quiero ver Y se me quitan las ganas Que atrevido Que atrevido Que atrevido Música Me atrevido Ay, no, no, ay, no, no Ay, no, no, vete a bailar, joder Mujer, mala mujer Me atrevido Venga que ya no te quiero Me atrevido Yo a ti te lo digo, mami Porque tú eres mala de verdad Me atrevido Y te lo digo por eso Me atrevido Contigo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Me atrevido Música 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 Música